¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Me han estado recomendando muchísimo este video mis hermanos de Ecuador, Diablada Pillareña. Este video se llama Diablada Pillareña, 05 enero 2020, Tunguragua. Lo que tengo entendido es una ciudad, es una comunidad en Tunguragua. No sé de qué venga, de qué se trate ni nada, voy a leer la descripción del video. Dice, que por cierto el canal aquí abajo te lo dejo, es D-N-L-X-Sant-V. Aquí te lo dejo mejor abajo porque está complejo. Diablada del 5 de enero en el cantón Píllaro de la provincia de Tunguragua. Diablos y guarichas. Guarichas. Diablos y guarichas, no sé qué es una guaricha. Pero ahorita lo vamos a averiguar, estoy completamente seguro. Así que yo estoy listo amigos, vamos a ver de qué se trata esto en el mundo ecuatoriano. Por lo que veo en la miniatura, se trata de un festival más. Les encantan los festivales allá en Ecuador, en serio. Yo diría que hay más festivales en Ecuador que incluso en cualquier otro lado de Latinoamérica. Les gusta mucho esto a lo que veo y qué padre, qué chingón, porque se la pasan muy bien a lo que he visto en otros. Como en Ambato, por ejemplo. Ambato es una fiesta impresionante. El de fin de año también, no sé si tengan relación unos con otros. Pero bueno, estoy completamente listo para reaccionar mis hermanos. Denle like a este video de una vez. Si al final no les gusta, bueno, se lo quitan. Pero por lo pronto denle like. Yo estoy listo, ¿tú estás listo? Vamos a reaccionar. Venga, 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 venga. Venga amigos. Es impresionante la convocatoria que puede tener una fiesta así, ¿no? Ok, todos con una vestimenta en específico. Muy probablemente de esta región, ¿no? Nada más. Y no de todo el Ecuador, tal vez. ¡Eh, eh, eh! Te digo que Ecuador me encanta en este sentido porque sí conservan muy fuerte estas costumbres, ¿no? Que llegan a realizar de eventos. Oye, me acuerdo mucho que creo que en el de Ambato, en un video que reaccioné del canal Damián, este, pregunté, creo que fue en ese, pregunté, oigan, ¿y les gusta tomar? O sea, ¿está tomando? O sea, así como que yo muy admirado de que les gustaba tomar y no sé, si pisteaba. Ah, pregunté, oigan, ¿y en ese toman? Bueno, le decimos acá en México pistear, pues como un término así. Oigan y pistean acá, ¿no? Me dicen, no, ¿cómo que? Es una pregunta, ¿es de en serio? Súper pisteamos, súper tomamos, este, todo el día, bien padre, no sé qué. Y pues, qué chingón, se la pasan muy bien y tiene un poder de convocatoria impresionante. Ve, o sea, y lo llevan generación en generación, o sea, esta niña ya trae el chip bien puesto. Claramente es de felicitar a los que elaboran sus propias, ¿cómo se le llama? Pues, máscaras, ¿no? Toda la vestimenta increíble. Es una fiesta total, me encanta, sí quisiera visitar un evento de estos, en serio. Porque traen peluches algunos. Ve, muñecos, traen muñecos, peluches, ¿por qué? ¿A qué se refiere? ¿A qué están haciendo homenaje o alusión? Es una muy buena pregunta, amigos, que me pueden ayudar aquí abajito en los comentarios. Ese es, ya estoy seguro que tiene alcohol eso, o sea, no tengo idea que sea, pero lleva alcohol, o sea, por lo que me comentaron en el otro festival de Ambato. Otro muñequito, mira. Ahora, ¿cuántos se llevan haciendo una máscara tan elaborada como esta? Es impresionante el nivel que tienen, ¿eh? O sea, hay unas muy sencillas y otras demasiado elaboradas. Mucho talento, ¿no? Ahora, otra pregunta. Ah, caray, ese cuate está haciendo cosas ahí medio obscenas, este... A ver, otra pregunta. Este, ¿cuánto dura el desfile? ¿De dónde a dónde? ¿Cuánto recorren en kilómetros? Son gritos, cantos, risas. Está, está duro. ¿Qué, qué? Qué interesante todo esto. Oigan, amigos, pero no sabía que allá en Ecuador, no se sientó Ecuador, me imagino que sí. No dice alto, dice pare. O sea, el señalamiento vial, me llamó la atención que dice pare y no alto. No sé, se me hizo extraño. Un dato nada más. Pillaro también es una comunidad, ¿no? A lo mejor dentro de Tunguragua estoy mal, es que no sé, desconozco mucho. A lo mejor es un cantón, ¿no? Tal vez, tal vez es un cantón, pillaro. Ubicado en la provincia de Tunguragua, en la sierra de Ecuador. Ah, mira, una bandera ahí del Barcelona, Sporting Club. ¡Eso! Mira, este está impresionante. Ah, tal vez ese sí nada más es jugo, ¿no? Quiero pensar. ¡Sí! Mira, como que ya llegaron más al punto donde iban a llegar, ¿no? Como a su destino. Es una fiesta impresionante, amigos. Se la pasan bien, cotorrean chingón, bebiendo ahí, pero siempre, pues, con precaución. Quiero pensar, ¿no? Y se ve muy bonito. También estoy cuidando mucho el fondo. O sea, la ciudad... Este... Se ve muy linda. Me gusta. Me gusta bastante. Una pregunta. La música que están tocando los... Los músicos, la banda ahí que va tocando con ellos, desfilando. ¿Es música típica nada más? ¿O sí se aventan alguna canción comercial o yo qué sé? Ok, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Me gustó bastante. Me llama mucho la atención que hacen distintos desfiles o festivales de este tipo en Ecuador. De verdad, son muchísimos los que me han comentado. Este... Me llama también muchísimo la atención cómo pueden tener tan buena... Vaya facilidad para hacer tanta máscara de calidad. Muy elaboradas, ¿no? Se ve muy, muy interesante. Y, pues, nada. Mis hermanos, deseo que lo sigan haciendo. Que sigan conservando sus tradiciones. Todas estas costumbres que le dan mucha identidad a su pueblo, a su país. Mis hermanos de Ecuador, les mando un fuerte abrazo. Que Dios siempre me los bendiga. Pura vida. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete!